En este caso nosotros presentamos las actividades y las acciones de vinculación que está haciendo con Alep Sonora, particularmente un programa que se llama Aprendizaje en la Empresa, donde nuestros jóvenes acuden buena parte de la semana a las empresas y el viernes acuden a la escuela a reforzar su formación teórica. Convocó a más de 160, 167 proyectos para ser exactos de 27 estados de la república y a nosotros nos tocó recibir el reconocimiento como segundo lugar en cuanto a la formación y empleo para reforzar diríamos lo que corresponde al capital humano. El programa está disponible en todos los planteles, sin embargo el programa inició en Guaymas en Palme, con los planteles de Guaymas en Palme, en una coordinación con Maquilas Tetacagüe, pero estamos con varias empresas en Hermosillo, con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, con el Colegio de Contadores Públicos, con LDM y estamos abriendo algunos otros programas en otros planteles. Tenemos un convenio con Bayer Miller, por ejemplo, tenemos un convenio con la Asociación de Maquiladoras. Todo esto tiene que ver con lo que es uno de los objetivos primordiales de CONALE, que es la formación de profesionales técnicos. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles,